Bien compañeros, buenos días. Estamos en la mecánica automotriz del señor Luis Valiente, compañeros, del taller Centro Automotriz, mecánica automotriz de motores a gasolina, mantenimiento y reparación de todo tipo de vehículos a gasolina, ABC de motores, ABC de frenos, cajas de cambio. Le mandamos un saludo a don Luis Valiente, compañeros. Él es el propio, el de adeveras, el efectivo, el que sabe hacer bien las cosas. Un gran emprendedor, don Luisito Valiente. Vean, ahí está trabajando. Don Luisito, buenos días, ¿cómo ha pasado? Bueno, ecuatorianos triunfadores, les saludamos, Mirey. ¿Cómo ha pasado? Trabajando, somos aquí. Qué lindo. Oiga, el señor Valiente, compañeros, es técnico en todo lo que es ABC de frenos, cajas de cambio, ABC de motores, reparación y mantenimiento de todo tipo de motores, ya sea a gasolina y... Solo a gasolina. Solo a gasolina, compañeros. Oiga, mi señor Valiente, le voy a decir algo especial. ¿Usted nació para triunfar? Sí, claro. Muchas bendiciones, el éxito. Ya, compañeros, ahí están trabajando los técnicos que trabajan acá en la mecánica del señor Valiente. Buenos días, mijo. Ahí está trabajando el compañero, el éxito. Y lo importante del caso que todos los trabajos que se realizan acá, buenos días, compañero, buenos días, son trabajos garantizados. Donde don Luis Valiente, acá en el sector de Guamaní, compañeros, y para mí un placer. Mira cómo ingresan los taxis, los vehículos normales, convencionales, pero la atención de don Luisito Valiente es de lo mejor, compañeros. No te olvides, ven si tu vehículo tiene algún desperfecto mecánico, ven al taller del Centro Automotriz de don Luis Valiente, en lo que es limpieza de inyectores por ultrasonido, todo tipo de marca de vehículos americanos, europeos, japoneses. Mantenimiento y reparación de todo tipo de vehículos, a gasolina, ABC de motores, ABC de frenos, cajas de cambio. Don Luisito Valiente, lo mejor de lo mejor, compañeros. Ahí está el compañero, miren, y para mí un placer. Oiga, don Luisito, en un minutito, háganles una cordial invitación a la people, a la gente positiva de acá de Guamaní. Que venganle, visiten. Por favor, que serán atendidos como se merecen. No, qué lindo. Oiga, don Luisito, usted nació para triunfar, repito, está ocupadito, pero ahí sí me gusta cogerles con las manos en la masa. Bendiciones, don Luisito, usted nació para triunfar. Chao, gracias. Esto se queda para la historia de la mecánica de don Luis Valiente, acá en Guamaní, compañeros. Bendiciones, chao, gracias. Bendiciones, chao.